Hola, bienvenidos a InfoArc. A escasas horas de concluir las declaraciones del Ministro de Economía Sergio Massa, que preceden a las próximas elecciones de octubre, se ha anunciado el desembolso de 94.000 pesos destinados a individuos sin ingresos, lo que representa una versión actualizada del ingreso familiar de emergencia más conocido como IFE, el cual se implementó durante la cuarentena más larga del mundo en nuestro país. Este bono adicional, destinado a aquellos que carecen de cualquier fuente de ingresos, se otorgará en dos pagos de 47.000 pesos, uno en octubre y otro en el mes de noviembre. Ahora bien, ¿cómo pueden inscribirse aquellos que son elegibles para recibirlo? Prestemos atención a los detalles desglosados punto por punto. En primer lugar, tendrán derecho a este beneficio las personas de entre 18 y 64 años de edad que no tengan empleo registrado ni reciban asistencia económica del Estado. En cuanto al proceso de inscripción, estará disponible a partir de este miércoles 27 de septiembre y permanecerá abierto durante todo el mes de octubre. Los interesados podrán registrarse desde las 14 horas hasta las 22 horas a través del sitio web oficial de ANSES o mediante la aplicación Mi ANSES. Los pagos no comenzarán sino hasta el 9 de octubre, por lo que hay tiempo suficiente para llevar a cabo el proceso de inscripción. Continuando con los requisitos para ser beneficiario, ANSES ha especificado que aquellos que se inscriban no deben tener empleo registrado, ya sea como empleados en relación de dependencia, autónomos, monotributistas o monotributistas sociales. Además, no deben percibir jubilación, pensión, asignaciones familiares ni estar inscritos en programas sociales como el potenciar trabajo ni recibir prestaciones por desempleo. Tampoco deben contar con cobertura de obra social o prepaga. Es importante destacar que tras realizar la solicitud en línea a través de la web de ANSES, la entidad llevará a cabo una auditoría para confirmar la elegibilidad del solicitante. Además, para recibir este beneficio, aquellos que lo soliciten deben contar con un CVV a su nombre, es decir, no van a poder ingresar cuentas de billeteras virtuales o CVV corta. En resumen, con este video te proporcionamos una explicación detallada de los requisitos y pasos para acceder a este nuevo beneficio económico. Si tenés alguna pregunta adicional, no dudes en dejar tus consultas en la sección de comentarios de este video. Gracias y hasta el próximo video.